Estamos con el consejero Adrián Grock de la Cooperativa de Servicios de Villa Rumpal para que nos cuente sobre la flota de vehículos que tiene la cooperativa, la institución, donde ha habido incorporaciones y también ha habido vehículos que han salido de circulación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sobre el tema de los vehículos de la cooperativa, te voy a comentar que, bueno, hemos logrado ir reformando el plantel de vehículos necesarios para los trabajos de redes y de agua y de telefonía. En nuestra gestión hemos logrado comprar un camión grúa, Ford 1517, un Ford 4000 que está aplicado a telefonía y así también hemos logrado, gracias a gestiones y a la situación económico-financiera de la cooperativa, pudimos comprar dos camionetitas Fiat, cero kilómetro y además agrandar, cambiar una camioneta de la chiquita que teníamos por una Ford Ranger que está afectada al servicio de agua. También hemos adquirido últimamente una camioneta, si bien es usada, pero hemos logrado conseguir un buen vehículo que está provisto de hidroelevador para afectarlo a alumbrado y telefonía. O sea que más o menos estamos completos con el tema de vehículos, pero realmente nunca estamos completos, ¿no es cierto?, con el tema de vehículos porque hay que renovándolos siempre se rompen por el uso constante, ¿no es cierto?, pero bueno, aspiramos a ir renovando la flota para un mejor servicio. Todo esto se logra por la gestión y además con el esfuerzo de los socios de la cooperativa. En cuanto a números, entonces, en el último tiempo ha habido una renovación, pero también un incremento. Un incremento, sí, hemos incrementado los últimos cuatro vehículos que son las dos Fiorinos nuevas, cero kilómetro, y las dos camionetas Ford F100 y Ranger para el agua y para redes eléctricas. ¿Se proyecta otra compra, alguna otra adquisición en el futuro? De momento estamos viendo, ¿no es cierto?, por esto, por ahora estamos más o menos completos, pero apenas podamos vamos a ir renovando ese parque más viejo, ¿no es cierto? Si bien la camioneta Ford Ranger es 2001, y bueno, aspiramos a que en un tiempo próximo se pueda ir renovando, ¿no? Para que no queden vehículos viejos, porque siempre están expuestos a mayores roturas por el uso, por fatiga de materiales, ¿no es cierto? Pero bueno, me olvido que también en esta gestión hemos logrado comprar una Ford Ranger 0 que está abocada a la guardia de la cooperativa, si bien los socios la pueden ver continuamente dando vuelta por el pueblo. Bueno, esto con respecto a los vehículos, ¿no? Sin dejar de ver de que todo esto se hace con el esfuerzo, la buena administración y con el esfuerzo de los socios por sobre todo. Muchas gracias.